Nos dijeron, pero por qué razón permiten legalizar vehículos que están armados por las personas y no permiten de una vez que las personas puedan comprar una motocicleta nueva con condiciones. Entonces, todas esas opiniones y ese monitoreo permanente de lo que estaba sucediendo y la exigencia de la dirección del gobierno del país nos han impulsado a que nosotros siguiéramos ese trabajo y que concluyéramos con esta propuesta de actualización que finalmente se aprobó. Aunque trae como objetivo, como bien tú sabes, aprovechar las oportunidades, todas las oportunidades posibles que hay para mejorar la movilidad de las personas y las que hagan en el país en un momento de restricciones y de dificultades. Sí, yo creo que es un punto interesante porque si bien no son medidas que vamos a decir, van a resolver todo el problema del transporte en Cuba, que es muy complejo, pero por lo menos sí, es un granito de arena, va atenuando, ¿no? No va a resolver el problema del transporte ni va a permitir que todas las personas puedan comprar un carro en moneda nacional. La política lo que persigue es aprovechar las oportunidades y flexibilizar, simplificar procedimientos, eliminar y contrarrestar causas y condiciones de irregularidades que se produjeron durante el año, reorganizar todo lo vinculado con los tributos. Los tributos que se cobran a través de la adquisición de los vehículos son tributos que van, que tienen como propósito atender el desarrollo del transporte público del país. Entonces, en esta actualización también se reorganizan esos tributos, se utilizan los tributos también para, de alguna manera, incentivar las energías renovables sobre los combustibles fósiles, para incentivar la industria, es decir, para incentivar los vehículos colectivos. O sea, hay determinados propósitos en esa reorganización de tributos. Después vamos a conversar un poquito sobre eso. Y por último, también persigue esta actualización, identificar las oportunidades que tengamos para poder ampliar la estimulación a cuadros, trabajadores, funcionarios, a los médicos, a los maestros, científicos, personal, que no tienen acceso a las divisas convertibles, y que, dada la prioridad que han tenido los carros que salen de la renta para su venta en divisa, no hemos tenido una fuente para atender a esas personas que, en definitiva, tienen tantos derechos, o debieran tener tanta posibilidad por el esfuerzo que realizan, que otras personas que sí disponen de la divisa.